y se ven los otros gallos están ahí arriba y están los gallos que se van a sacar para jugar tenemos a Irizar y por ahí se quedan los gallos o sea que se siente bien ese gallito es grande ah, están cañonando Luis ah, pero ahora, cógelo ahora y ahora está mira, mira están echando esos gallos se ve bien se siente bien ahora, ¿viste? ahora, ahora sí tronco de gallo como cuánto está ahora Luis como en cuánto estaría ahora más o menos lo habrá aumentado, ¿verdad? para el dedoncito no, para pesarlo, a ver a ver cuánto pesa el individuo ahora sí, digo yo ahora sí, digo yo traba R.B.L. traba señor Irizarri Luis, nos vamos Luis R.B.L. 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 R.B.L.